Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces estorcha, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y si enfrente, te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la gurú Me tuviese parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, que está en Sephora Mi putón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres guiando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Y por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te damos ver Chao, ese doctor, chao, ese pulgar Y cuando te lo quito, después de los party Después de vino, las libras de Mari Ya estás bien suelta, yo de esta party Toma el culo, fenomenal Pa' yo debo volarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.